Bien, ahí está interesantísima esta conversación con el historiador Edwin Espinal y el señor Nelson Javier el Cocodrilo, aclarando y llevando un poco de luz sobre este tema de la bandera y el escudo. Ahora vamos a conversar con el ingeniero Juan Carlos Méndez, es director nacional de la Asociación Internacional de Capellanes Cristianos, LACA. Bienvenido señor Méndez, ¿cómo está usted? Muchas gracias, gracias por permitirnos poder este espacio para poder hablar un poco de LACA. LACA, cuéntenos primero qué es un capellán. Muy bien, un capellán es un servidor espiritual en pos de cualquier institución que lo necesite. Ok, ok. Puede ser militares, puede ser también hospitales como clínicas, puede ser auspicios, puede ser cárceles. Pero viene ya, está instituido esto en diferentes partes del mundo, la República Dominicana reconoce la capellanía, pero en este caso es una presencia cristiana, podría decirse, dentro de las instituciones de los cuerpos castrenses. Así es. Más o menos. Así es. ¿Y qué es LACA entonces? Bueno, LACA es una institución que nace el 11 de septiembre en el problema aquel de la Torre Gemela que hubo en 2001. ¿En Estados Unidos? En los Estados Unidos, sí. Donde muchos policías, bomberos y defensas murieron. Un grupo de hombres fueron a ayudar a estos hombres que estaban muriendo. Ok, ok. Entonces, se les ceden una capellanía llamada LACA Internacional. Ok. Crece en los Estados Unidos y viene a República Dominicana y la tenemos aquí en el país como una ONG, también trabajando con esos militares y sitios catrense que están aquí en el país. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el propósito de ustedes? ¿Qué han hecho? Estuve viendo, jugando una revista que ustedes tienen. Los reconocimientos también a nivel internacional. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, bien. Nuestra tarea específica aquí es poder ayudar socialmente, tanto a los sitios catrense, policía, MED, defensa civil, bomberos, en lo que necesiten físicamente y también espiritualmente. Dando psicología, dando también terapia, ayudando. Porque muchas personas no entienden que esos policías, esos bomberos, tienen familia. Claro. Y tienen lo mismo que tú y yo tenemos con nuestra familia. Claro, la verdad es la situación. Entonces, tienen necesidades, tú sabes. No son robots. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con ayudarle a ellos y esa parte que ellos necesitan también. Ah, pero excelente. Es una ayuda a quienes ayudan. Así es. Que también la necesitan. Muy bien. Y entonces, ya en el sentido general, ¿cómo puede una persona pertenecer? ¿Cuáles actividades van a tener en lo pronto? Sí, muy buena. Bueno, en esta capillanía debe ser cristiano o por lo menos profesar la fe que profesamos. Exacto. Para no, ¿verdad? Ser conservador. Y luego entonces trae un entrenamiento de 12 módulos que te van a validar para tú poder entonces saber cómo manejarte en los diferentes lugares que tú vas a visitar. Ok. Pero tú puedes tener inclinación. Tú puedes decir, bueno, a mí me gustan los hospitales, me gusta ir a las personas necesitadas. Ok. Entonces, te preparamos específicamente para ir a eso y saber cómo llegar y cómo entrar. Perfecto. Una de las áreas que puedo explicarte fácilmente es la Policía Nacional. Ok. Nosotros estamos con ellos de mano a mano. Acción Rápida es uno de los lugares donde nosotros estamos mano a mano. Pero tú no puedes entrar allí, yo soy fulano de tal, o soy un pastor, o soy esto. No. No, no, no. Tú tienes que entrar ahí de una forma. A través de una institución. Y tienes que saber cómo, cómo saludar a esa persona, cómo hacerlo, porque hay un régimen, hay una normativa de ellos que nosotros tenemos que respetar. Respetar, obviamente, porque tú estás entrando a esa institución. Perfectamente. Exacto. Esa es la idea. Y una forma de ayudar sería acercándote y conociendo. Claro que sí. Las actividades. Tenemos actividades ahora con la congregación cristiana, que tiene lo que le llaman ellos una escuela apostólica. Ok. Con ellos. También en el palacio, cuando hay algunas actividades cristianas, también logramos y estamos con ellos. Y en el estadio Cibao, muchas veces también ayudamos. Perfecto. Con la defensa civil ayudamos también. Excelente, excelente. Esto es voluntario. Claro, totalmente. Exacto. Y de qué edad comienza, se puede pertenecer. Mayor de edad. Mayor de edad. De mayor de edad ya, si está en la iglesia, puede optar por... ¿Cómo se contacta? Bueno, ahí hay unos números de teléfono, unos datos que se pueden contactar ahí para acercarse a ustedes, para alguna información, alguna ayuda también. Claro que sí. Vamos a suponer, tú tienes en tu barrio un problema que sucedió. Una de las cosas que hacemos es que somos casi de los primeros que llegamos donde hay un evento natural. Ok. Incendio, una cosa, ahí estamos nosotros antes que los bomberos, antes que la defensa civil. Sí, sí, casi siempre, ayudando y mirando a ver. Tiene un evento en tu barrio y tú quieres algún tipo de ayuda, pues nos llamas a nosotros, vamos a investigar, hacemos un levantamiento y vemos con qué podemos colaborar. Perfecto, perfecto. Bien, pues, importante conocer sobre la capellanía, que la República Dominicana ha conocido muchos y que tratan de hacer el trabajo y sobre todo de la mano con la institución quizás central desde los Estados Unidos. Así es. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Méndez, si usted tiene algún puntito más. Cómo no, no, está bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir aquí al show de Nelson, nosotros continuamos con más, queda, queda más del show de Nelson, Alma y Vos del Puerto.